Tantos los que están aquí como los que nos están viendo tienen que saber que Dios tiene un plan específico contigo que va a llevar a cabo. Que Él va a llevar a cabo en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en los planes de Dios? Tenemos que creerle a Él y creer en Su palabra, porque si no, ¿qué estás viviendo? Dime, ¿qué estás viviendo? Si no crees en lo que Él dice, ¿qué vives? Si no crees en lo que está escribiendo en Su palabra y que Él va a hacer en tu vida, entonces dime, ¿qué estás viviendo? Porque la esperanza es el firme ancla del cristiano. Y cuando la Biblia habla sobre el ancla del cristiano, estamos hablando sobre aquello que te sostiene en tiempos de tempestad, en tiempos de tormenta, en tiempos en los que ves que no sabes para dónde tirar, Dios en la esperanza del cristiano es el ancla que tiene. O sea, yo tengo la esperanza puesta en Jesús, yo tengo la esperanza en lo que Él me ha dicho. Yo sé que sé que sé que aún a pesar de ver lo que veo, yo voy a echar mi ancla. He hecho mi ancla al mar y sé que mi esperanza está puesta en Jesús, aún a pesar de la tormenta que esté viviendo. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener esperanza y tener fe y saber que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. Dale un aplauso al Rey. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí dicen yo quiero crecer en la intimidad con Dios? ¿Cuántos? Porque es muy importante crecer en la intimidad con Dios. Conocemos la Biblia, conocemos, hemos aceptado a Jesús, pero necesitamos crecer en la intimidad con Dios. Ahora, pueden haber muchos que me digan, pastor, ¿y qué es crecer en intimidad con Dios? Crecer en intimidad con Dios es ir dando pasos firmes hacia un mayor conocimiento del Señor en la intimidad, en una relación de amistad con Él. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? Escúchame bien, el crecimiento no siempre está sujeto al tiempo que tú llevas como cristiano. Hay gente que está muy equivocada. Piensa que el crecimiento personal o el crecimiento en la intimidad con Dios está sujeto al tiempo que yo llevo como cristiano. No, no tiene nada que ver. Porque yo te puedo hablar de que, espiritualmente hablando, hay niños que, aunque pasan los años, no crecen. No crecen, siguen siendo niños. Son corazones contenciosos. Y el apóstol Pablo dijo, en primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 3, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Los niños espirituales obedecen a Dios a su manera. Pasa el tiempo, pero no cambian, son los mismos. Y cuando Dios no cumple sus pretensiones, tienen sus pataletas. ¿No habéis visto vídeos en los que está la mamá en el supermercado con el niño y no le compra lo que el niño quiere y el niño le forma un escándalo? Y se tira al suelo y berrea y la madre avergonzada. En mi tiempo eso no pasaba. En mi tiempo tú le hacías eso. Yo le hacía eso a mi madre y con una mirada ya estaba firme ya, firme, como una vela. Con una mirada. Imagínate cuando hacía el gesto de coger la chola. Hacía así. ¿Cómo? Listo, eso era mano de santo, como decía aquel. No, 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 no es nada. Pero hoy día ves ciertas cosas y muchas veces nosotros parece que estamos esperando el cholazo de Dios. El cholazo de Dios. Es verdad. Porque muchos andan, yo los veo venir con la pataleta, se van de la iglesia porque Dios no le cumplió lo que querían. Si tú te vas de la iglesia porque Dios nunca te cumplió lo que querías. Chico, ¿qué Dios estabas viviendo tú? Escucha, ¿qué Dios vives? ¿Qué Dios estabas viviendo tú? ¿Por el interés? Como la frase de, por el interés te quiero Andrés. ¿Qué Dios vives? No, yo me voy porque a mí el Señor no me ha cumplido. A lo mejor estabas a las puertas y te fuiste justo cuando Dios iba a cumplir aquello que te había prometido y tú no fuiste capaz de esperar. No fuiste capaz de tener la paciencia. Y conmigo paciencia, ¿sabes que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? Es un fruto del Espíritu. Hay gente que se lo salta. Pero la paciencia es un fruto. ¿Qué hacemos con la paciencia, verdad? Entonces existen esos nenés espirituales con sus pataletas de, ¡Ay, pues no, pues yo no lo entiendo, yo no sé, yo no qué! No. Tenemos que pasar de la época de niño a la época de adulto. A la época de madurez espiritual. Y peor aún, aquellos que supuestamente tienen madurez y vuelven para atrás. Dices, Checho, ¿qué te pasó? Pero si tú eras, si tú... Pero muchacho, ¿pero qué te pasó? Si estabas aquí y ahora vuelves para atrás. No. Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones en el momento o en el tiempo que nosotros creemos que tendría que ser porque también necesita mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo tú vas a avanzar si Dios nos saca de tu corazón lo que le impide para poder formarte? ¿Verdad, mentira? Claro. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo educas tú a un hijo? Tú a un hijo abre la boca, te dice lo que quiere y tú se lo das automáticamente sin primero pararte a pensar si realmente eso al niño le viene bien. ¿Se lo das así? Pues entonces estás criando un monstruo. ¿Cuántos saben que los que estamos aquí somos hijos de Dios? Y como hijos, Dios nos disciplina, nos encamina. Qué bueno tener un Padre que se preocupe por nosotros, que nos discipline, que nos encamine, que nos lleve bien. ¿Para qué? Para que seamos gente de reino. No bastardos. Hijos. No bastardos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Dar un aplauso al Rey. Pero fíjate, por el contrario a los que no tienen, a aquellos que no son niños espirituales, sino aquellos que, a diferencia de esos que hacen las pataletas, tienen un corazón manso, humilde, que denota la madurez espiritual. Dí conmigo, madurez. Madurez espiritual. Necesitamos tener madurez espiritual. No dejarnos guiar por los sentimientos. No dejarnos guiar por las emociones. Somos personas emocionalistas. Todos, 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 hasta del primero al último, todos somos personas emocionalistas porque tenemos emociones. Hemos sido creados así. ¿Verdad? Con emociones. Lloramos, reímos. Ajá. Tenemos miedo, tenemos, nos envalentonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tenemos emociones. Pero, cuidado con vivir bajo las emociones. Eso sí que es un peligro. Porque cuando vives bajo las emociones, vives en un carrusel de interrogantes de hoy sí, mañana no, será esto, no será esto, quizás es esto, porque aquí... Y así nunca vas a estar posicionado en nada. La única manera de posicionarte es alcanzar madurez espiritual en todas las cosas. ¿Amén? Así que, para crecer en intimidad con Dios necesitamos tener determinación y perseverancia. Dí conmigo, determinación y perseverancia. Quiero hablarte de algo, mira. El fracaso de Israel, y ahora os explicaré, el fracaso de Israel no produjo en Dios que Dios tirase la toalla. ¿Amén? En Éxodo 34, verso 1 dice, Y Jehová dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra, como las primeras. Dí conmigo, como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? Sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí. Él subió al monte Sinaí y estuvo 40 días apartado con Dios en ayuno, arriba, recibiendo instrucciones de parte de Dios en su presencia. ¿Y qué hacía el pueblo? Rebelarse. El pueblo se rebeló y ¿dónde está Moisés? Moisés no está. Pongamos un Dios que nos guíe. Y ellos levantaron un becerro de oro. Y empezaron a degenerarse. El pueblo se degeneró. Entonces Moisés, cuando bajó y vio esto, él tiró las tablas. Y se rompieron las tablas, etc. Él las quebró y reprende al pueblo. Pero vemos a Dios pidiendo unas tablas nuevas. Fíjate bien. Dios no tira la toalla contigo. Dios no tira la toalla. Dios sabe lo que te ha prometido. Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Y Dios lo va a hacer. Dios no va a tirar. No ha tirado ni va a tirar la toalla contigo. Dilo conmigo. Dios no tira la toalla. Dios no tira la toalla. ¿Esto de qué me habla? Me habla de perseverancia, de constancia. De que Dios no renuncia a nosotros. Que los fracasos que puedan surgir en el camino no es un detonante para que Dios diga bueno, pues con este no sirve. No. Somos nosotros los que decimos no servimos. Dios no dice que tú no sirves. Es más, Dios quiere hacer que tú sobresalgas. Pero necesitamos posicionarnos. ¿Sí? Todo esto me habla a mí de la fidelidad de Dios con nosotros. Dios es fiel con nosotros. Pero hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Dentro de esta comunión con Dios o de esta fidelidad hay una parte que Dios hace, que Dios la lleva porque Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros para que no nos perdiésemos, ¿verdad? Para que le dásemos vida eterna. Y Dios nos ama. Dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, el amor de Dios por nosotros es... No, no, tú no lo puedes encajonar. No lo entendemos. Porque la misericordia y la gracia de Dios no se puede entender. Únicamente se da. Dios la da. Dios no necesita que nosotros la comprendamos. Necesita que nosotros la aceptemos. ¿Amén? Así que nosotros... Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Fíjate, en Éxodo capítulo 34, verso 2, dice... Es Dios hablándole a Moisés. Le dice... Prepararte pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Leamos el verso 1. Dice... Y Jehová dijo a Moisés... Dí conmigo, alízate... Así, levanta el dedo. Alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjate, dice... Prepárate dos. Pues para mañana. Y sube, dí conmigo, sube... de mañana al monte Sinaí y preséntate. Dí conmigo, preséntate. Ajá. Alízate, prepárate, sube y preséntate. Cosas que Moisés tenía que hacer. Cosas que Moisés tenía que elaborar porque Dios le había dado una dirección. Ajá. Y vemos que Moisés, luego de hacer eso, tiene que subir al monte Sinaí. Y él bajaba, había bajado de un ayuno de 40 días y comenzaba un nuevo ayuno. Existen dos rutas para subir al monte Sinaí. Para llegar al monte Sinaí, esto lo he leído. La más larga y empinada dura aproximadamente dos horas y tiene dos horas y media de camino hasta la cumbre. Y la segunda, que se llama Siket Sajid Namusa, es más directa y más pronunciada, más empinada. Y tiene unos 3.750 pasos llamados pasos de arrepentimiento. Yo me imagino a los que suben por ahí para arriba tan arrepentidos subiendo y decían madre mía, ¿esto qué es? No sé si fue por eso que le pusieron esto, pero se llama así, pasos de arrepentimiento. O sea, me imagino la pechada que tiene que ser para arriba. ¿Qué nos habla todo esto? Nos habla de un esfuerzo y de un compromiso. Dí conmigo, esfuerzo y compromiso. Tenemos que ir hacia arriba. Tenemos que ir hacia la cumbre. Tenemos que ir hacia donde Dios está. Caminar hacia Él. Obedecerle a Él y llevar la dirección que Dios nos dio, que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho. Ascender hacia el ámbito de la revelación. Todos queremos tener revelación de que Dios nos hable y nos revele las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso. Todos queremos que Dios nos abra el entendimiento, ¿verdad? nos abra y nos hable y nos dé revelación de lo que está pasando y de lo que está por venir, incluso de lo que ya pasó. ¿Verdad? Pero eso, escúchame bien, te lo da en su presencia. El monte Sinaí tiene 2.285 metros y es la segunda montaña más alta de Egipto. Y hasta allí ascendió Moisés. En Isaías, capítulo 55, verso 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la intimidad con Dios es donde tú oyes la voz de Dios, donde tú conoces sus juicios, lo que Él va a hacer, lo que Él quiere y cuáles son sus planes. En el texto de Éxodo o en esta historia, en Éxodo 32, cuando el tiempo, cuando sucedió lo del becerro de oro, en Éxodo 32, vemos que hay tres clases de liderazgo, tres clases de líderes, Moisés, Josué y Arón. Digo, perdón, sí, Arón, Josué y Moisés, ¿vale? Tres. Arón, ¿qué representa? Arón representa líder con poca firmeza. Él está en el valle. en un lugar bajo, lejos de Dios, no oye su voz, sino la del pueblo. Es movido. Cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú no tienes esa intimidad con Dios, ¿qué sucede? Estás en un plan terrenal. Listo, estás en un plan terrenal. Entonces te mueve las circunstancias, lo que te rodea, lo que te chilla, lo que te habla es lo que te mueve. Lo visible, lo que ves. El pueblo fue lo que movió a Arón. Levántanos, levántanos un becerro de oro. Él era el sumo sacerdote, él tenía que haberse negado, él tenía que haber dicho que no, él era un líder. sin embargo, él fue movido, la presión de grupo lo movió y construyó un becerro de oro y el pueblo se desenfrenó, se pervirtió. ¿Por qué? Porque no estaba pegado al Señor. Y Josué tipifica Josué era el líder fiel a Moisés, pero tipifica el líder falto de discernimiento que está en la mitad, en la montaña. Está en un lugar intermedio. No sabe lo que está pasando arriba, pero tampoco sabe lo que está pasando abajo. Está ahí, en el medio. Pero después está Moisés. Moisés, líder en la presencia de Dios que oye la voz de Dios y sigue su dirección. Está en la cima, en lo alto del monte, que significa lugar de revelación. Dios revela sus secretos y su voluntad personal en la intimidad. En Éxodo 34, versos del 3 al 4, dice, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pazcan delante del monte. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Dios se revela en general Dios se revela a través de la creación pero sin embargo hay diferentes niveles de revelación con el Señor. Moisés debía estar a solas con Dios. Por eso nosotros decimos cuando tú vas a la intimidad con Dios no caben otras personas. Se hace hay oraciones en grupo y hay oraciones que las haces con tu pareja también pero la intimidad con Dios es algo personal es algo entre tú y Dios y es un tiempo de aislamiento con Dios en el cual tú estás a solas con Dios y Dios viene a ti. Allí Dios le reveló a Moisés la ley el modelo y la construcción del tabernáculo las instrucciones para el sacerdocio y el orden para marchar por el desierto. Fíjate que cosa más singular. O sea les declaró el orden de cómo marchar por el desierto porque escúchame bien muchas veces nosotros estamos en desiertos y Dios no te saca automáticamente del desierto únicamente te da la dirección de cómo cruzarlo porque Dios necesita que tú pases por ese desierto para que aprendas algo porque algo te quiere enseñar pero Dios no te deja solo te da la dirección que debes marcar por la cual debes caminar para poder salir de ese desierto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas aquí y que nos están viendo que nos dicen pero ¿cuándo va a terminar este desierto? ¿Cuándo voy a pasar? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando tú entiendas el por qué estás ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje? Dios dice que todas las cosas ayudan a bien por lo cual hay un motivo y hay una una enseñanza para ese momento especial en tu vida. Todo eso lo trae la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Si no hay intimidad no va a haber revelación. La revelación no viene cuando estás en otro lugar o cuando estás no, la revelación viene cuando tú estás en esa intimidad con Dios. Fíjate Pedro Pedro cuando estaban en el monte de la transfiguración y vieron a Jesús transfigurado ¿verdad? Y se les presentó Elías y se les presentó Moisés y estaba el Señor esa visión esa revelación que tuvieron. Ellos estaban allí en intimidad con Jesús. ¿Quieres alcanzar eso en tu vida? Comienza a partir de hoy en este año 2024 a crecer en tu intimidad con Dios y vas a ver como cosas que antes tú no conocías ni sabías que existían se van a presentar a tu vida y se te van a revelar a ti a tu vida. Amén. En la presencia de Dios es donde ocurre la transformación. En el capítulo 34 de Éxodo y verso 28 dice Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las primeras palabras perdón y escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos. ¿Sabíais que el número cuarenta tiene un significado? El número cuarenta nos habla de tiempo de tiempo de prueba. Cuarenta años estuvo el pueblo de Israel en el desierto cuarenta días estuvo Jesús en el desierto siendo probado. Desarrollar amistad no se hace de un día para otro requiere tiempo y esa amistad se fortalece en las pruebas. Cuando nosotros pasamos por pruebas o estamos en un desierto es cuando nosotros tenemos que ir a la intimidad con Dios y cuando estamos ahí tanto en las pruebas como en los momentos buenos pero cuando estás en la prueba es cuando ahí tú tienes que comenzar a apostrarte delante de Dios tienes que ejercer ese tiempo de intimidad y de oración con Dios ¿sí? Pero Dios espera de nosotros responsabilidad dilo conmigo responsabilidad responsabilidad en nuestra vida espiritual en que nosotros seamos responsables hay muchos enemigos del tiempo para Dios hay muchos enemigos de la intimidad con Dios los afanes las preocupaciones el exceso de trabajo la pereza la inconstancia la transformación en tu vida no va a venir como resultado de un momento de un tiempo que viene alguien te da una prédica te dice algo y dices wow sí 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 comienzas mañana pasado ya empiezas a tambalearte para el otro ya no sé qué y para el siguiente ya si te he visto no me acuerdo no es un tiempo un resultado de tiempo y de decisión con Dios un proceso en su presencia amén en éxodo 34 29 30 dice y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él Moisés invirtió tiempo con Dios invirtió esfuerzo propio compromiso sometimiento deseo profundo y personal de estar en intimidad con Dios y la transformación la gloria el resplandor vino después como consecuencia de esa intimidad con Dios y los demás lo vieron no le hizo falta ponerse una gorra que ponía yo soy cristiano o Jesús vive no le hizo falta porque se veía que la gloria de Dios estaba sobre su vida ¿cuántos quieren eso? ¿amén? la intimidad con Dios es primordial está en toda la Biblia todos los hombres de renombre en la Biblia en los cuales Dios los usó Dios hizo grandes cosas tienen algo en común y todos ellos eran buscadores de Dios todos no hay nadie dentro de la Biblia hombres y mujeres que hayan sido de renombre que Dios haya usado y haya hecho cosas tremendas sin que ellos hayan sido gente buscadora los buscadores son aquellos que Dios que Dios usa para hacer grandes cosas y no tienes por qué estar subido en un púlpito para ser un buscador nosotros no estábamos subidos en ningún púlpito y éramos buscadores siempre fuimos buscadores amábamos la presencia de Dios y amábamos conocer más del Espíritu Santo y amamos conocer más del Espíritu Santo porque nosotros no lo sabemos todo cada día Dios nos enseña y 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 nosotros lo traemos aquí lo que Dios nos enseña Dios nosotros lo traemos al pueblo porque Dios habla al pueblo Dios quiere pero Dios quiere que tú tengas esa relación con Él Dios quiere que seas tú Dios quiere revelarte a ti de la misma manera que nos revela a nosotros cosas nuestras de mi pasado Dios me habla cosas del presente del futuro pero eso viene en la intimidad y Dios quiere hacerlo con cada uno de ustedes y con los que nos están viendo ahí así que yo quiero animarte a ti quiero animarte a que tú hoy tomes una decisión una decisión de buscarle una decisión de crecer en la intimidad con Dios una decisión de decir bien tengo intimidad pero estoy aquí pero yo quiero crecer yo quiero crecer yo quiero ir un paso más allá yo quiero ir dos escalones más arriba estoy bien pero no me no quiero un poco más y otro poco más y otro poco más y otro poco más y vas a ver cosas tremendas es que las cosas tremendas que tú puedes ver aquí vienen del lugar secreto vienen del lugar secreto es en el lugar secreto donde Dios nos da la dirección nos da la unción donde Dios se derrama y vosotros sois vosotros participáis de eso que que Dios nos da en el secreto pero Dios te lo quiere dar a ti ¿cuántos quieren recibir eso? ponte de pie ahí donde estás ¿sí? ponte de pie suba la la alabanza cuando estamos en su presencia ¿sabes? muchas cosas comienzan a ocurrir buscar a Dios con perseverancia con pasión con expectativa expectativa de lo nuevo que Dios va a traer a tu vida tienes que tener expectativa ¿qué es eso? un pueblo sin expectativa 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 ese wow Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias Dios dice que Él va de gloria en gloria y de victoria en victoria Dios tiene cosas tremendas cada día Dios no está obsoleto Dios cada vez tiene algo mejor algo nuevo algo tremendo y yo lo quiero para mi vida y yo lo voy a descubrir es como decir en busca del arca perdida ¿te acuerdas de aquella película? de Harrison Ford en busca del arca perdida vale pues nosotros vamos a ser en busca de su presencia ¿amén? las aventuras que tenía Harrison Ford ¿verdad? para encontrar el arca pues esas son las aventuras que tú vas a tener en el lugar secreto y vas a ver cosas fuera tremendas porque Dios se va a revelar a tu vida ¿amén? así que levanta tus manos ahí mejor ven aquí al frente y dile a Jesús Señor yo quiero eso para mi vida quiero ser alguien que crece en la búsqueda contigo Señor en tu presencia necesito tu presencia en mi vida necesito tu presencia a mi alrededor porque sin ti ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene? si no lo buscas si no tienes intimidad con Él si no si no hay eso ¿qué sentido tiene? Dios está vivo Dios es real y es lo mejor de todo que quiere manifestarse a tu vida y Él es real Él es tan real como el aire que respiras tan real como la camiseta que tienes puesta que la puedes sentir la puedes tocar Dios es real dile conmigo Dios es real Dios es real si Él es real Él quiere tener con nosotros una intimidad un tiempo de calidad Él quiere que tú le conozcas y Él quiere cumplir sus planes porque no te olvides nunca que son los planes de Dios para ti sus planes en tu vida pero tú tienes que ir a buscar las tablas tú tienes que ir a buscar las tablas prepárate alízate sube ahí tú tienes que comenzar a a poner de ti ajá ¿cuántos están de acuerdo? levanta tus manos ahí a Gracias.